Cristóbal, entre tus muchas propuestas de transformación educativa nos propones o nos sugieres un concepto integrador que es el de educación invisible, aprendizaje invisible. Ya sé que es un proceso, un concepto muy complejo, pero si tuvieras que resumirlo de alguna manera, ¿cómo lo harías? ¿Qué es lo que podemos escribir? ¿Qué tiene que ver con nuestras experiencias y trayectorias? Y entonces ese aprendizaje es el que llamamos invisible, que es pensar en el conocimiento tácito, en las habilidades blandas, en los aprendizajes desarrollados fuera de los contextos formales y creemos que es fundamental. En la cadena de propuestas que se derivan del aprendizaje invisible surgen muchas palabras, muchos neologismos y mucha adaptación a procesos contemporáneos, desde la cadena de bloques hasta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero tú eres un poco escéptico sobre el abuso de esta tecnología. ¿Cuáles serían los límites o cuáles serían los criterios para intentar integrar de forma aceptable la tecnología sin caer en sus problemas? ¿Cuál es la guía? Yo creo que un entusiasmo crítico puede ser un buen camino. La tecnología viene siempre con un manto de expectativa y esperanza. La tecnología parece como una religión. Esperamos que genere los cambios que no hemos podido hacer las personas. Pero la tecnología también carece de memoria porque hoy día el entusiasmo está en las cadenas de bloques y nos olvidamos que hace cinco años los MOOCs iban a revolucionar las universidades y ya los MOOCs ya no son en tecnología, sino que son parte de la administración de educación superior. Entonces, si tenemos un entusiasmo crítico que nos ayuda a ver qué posibilidades y preguntas nos ayudan a responder, pero sin renunciar lo más sustantivo que no es tecnológico, que es como poner en el centro a las personas me parece que podemos incorporar todas aquellas tecnologías que realmente hagan que las personas puedan dialogar mejor entre ellas. Sí, al hilo de lo que tú dices, hay los más escépticos con las capacidades de transformación del aprendizaje, critican la neofilia, la tendencia obsesiva a perseguir cualquier novedad que tiene solo como atributo positivo que es nuevo, muchas veces renunciando a aspectos antiguos que continúan siendo válidos. Es el típico adagio de que no podemos lanzar al niño con el agua del baño, que hay que ser prudentes y hay que intentar mantener elementos estructurales del aprendizaje y de la educación que son persistentes y que no podríamos renunciar a ellos en un culto a la novedad. Pero claro, es muy difícil dilucidar qué se mantiene de lo viejo, qué aportamos de lo nuevo y también nuevamente cuál es el camino del medio para intentar solventar esta crisis. El justo medio aristotélico sigue siendo relevante. Yo creo que el tema está en que, no olvidar este silogismo de no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo bueno es necesariamente nuevo. Cuando uno tiene eso en el mapa, puede tener una especie de análisis más claro para poder filtrar cada transformación. Déjame darte un ejemplo. En los 80 y 90, quienes tenían acceso a tecnología eran unos sujetos privilegiados. Quienes podían portar estos teléfonos móviles grandes que parecían un ladrillo eran solamente los segmentos de elite de la sociedad. Hoy día eso se ha cambiado de manera radical y ya el teléfono no es un distintivo de prestigio social. Y entonces si lo pensamos desde la educación, pasa algo que tiene que ver con esto mismo. Es decir, hace 15 años que las universidades dieran educación en línea era como una señal de vanguardia. Hoy no lo es. Hoy es casi lo contrario. Es decir, aquellas instituciones que ofrecen educación a distancia ofrecen educación con énfasis en la masividad. Y aquellos que tienen el privilegio de tener un docente al frente hablando en este diálogo, tienen la posibilidad de una coexperiencia y un diálogo con otro. Entonces, pareciera ser que lo que en algún momento era un privilegio, hoy día es parte del ecosistema. Y yo creo que la tecnología, una de las bellezas que tiene, es nos vuelve a poner sobre las viejas discusiones de qué es lo más importante en un proceso de aprendizaje. La experiencia de tutor, maestro, la inteligencia artificial hoy día nos hace volver a preguntarnos qué significa ser persona. Entonces, quizás sea una mirada un poco romántica, pero tener una misión crítica sobre la tecnología para poner a las personas al centro es fundamental. La NIER dice, yo no soy antimáquina, pero soy prohumano. Mira, el año que viene, bueno, de hecho este septiembre, entra la universidad a una generación, no sé si nueva, pero que se ha caracterizado como tal, la generación Z, que deja atrás los milleniales, los hermanos mayores y estos nuevos usuarios de la universidad. ¿Tienes la sensación de que tenemos que adaptarnos aún con más velocidad a una generación que es diferente o crees que en el fondo esta ruptura no será tal? Es una buena pregunta, no tengo la respuesta, pero creo que si nos adaptamos nos vamos a adaptar mal porque tenemos resabio de una generación que trae otras cargas cognitivas y históricas, y forzamos a las generaciones que vienen a aprender sobre nuestro pasado y no sobre su futuro, que es una de las grandes tensiones. Entonces, por supuesto que las instituciones educativas han de hacer un esfuerzo para abrir ventanas y generar diálogos flexibilizadores, pero estas generaciones también están buscando otros canales y otros circuitos para validar y desarrollar sus propios saberes. Y esa dualidad es parte del escenario en que vivimos y me parece saludable. Bueno, lo hagas de validación, y yo creo que ese es un elemento recurrente en tu obra, ¿no? Las universidades ya no son el único espacio, como dice Janice Roca, ¿no? No es el único espacio donde se produce la información, ni siquiera es el único espacio donde se difunde la información. Ahora hay espacios alternativos donde eso es posible. Y parece que la universidad se ha quedado con el monopolio simplemente de la validación de la expedición de títulos según los cuales aparentemente tú demuestras un conocimiento. Pero tú eres un poco crítico con este aspecto y crees que si la universidad sigue este paso probablemente no tiene futuro. Yo creo que la validación, el monopolio de la validación también lo está perdiendo. Yo creo que hoy día muchas personas que buscan talentos no están buscando un título, están buscando la persona que está detrás o lo que has hecho con ese saber que tienes y no qué calificaciones conseguiste en la universidad. No aplican todo sin duda, pero hoy día ese monopolio se ha ido fragmentando, se ha ido desificando cadenas de bloques, medallas y otros instrumentos generan maneras distintas, currencies, knowledge currencies, como lo llaman en inglés, de reconocer el conocimiento. Y entonces la pregunta está en cómo la universidad puede jugar en estas nuevas reglas, cómo puede hablar varios lenguajes a la vez. Y yo creo que esa es una de las preguntas que hoy día está más en el ojo del huracán, vamos a decir. Algunos lo llaman la desagregar, el saber en distintas dosis, saber no en grandes bloques, sino que en bloques específicos. Y yo creo que tiene más que ver con la manera en que nosotros aprendemos, que es una manera mucho más orgánica, mucho más del día a día, mucho más basada en un contexto, un interés específico. Sí, y volviendo a esta generación Z que irrumpirá en la universidad dentro de unos meses, en el septiembre de 2018, una expectativa de vida de 100 años y un contexto claramente cambiante. Es decir, probablemente, cuando ellos salgan de la universidad se enfrentarán a una realidad que no es estrictamente la misma que ven cuando se inician. Y esto recupera el viejo proyecto de la formación a lo largo de la vida. Yo no sé hasta qué punto las universidades están preparadas para este reto y cuáles serían los instrumentos que esto lo harían posible. Bueno, yo creo que siempre las universidades se enfrentan con una generación que viene con una estructura distinta. O sea, cómo la universidad iba a prepararse para recibir la primera generación de Internet o cómo la universidad iba a prepararse para recibir las primeras generaciones donde las mujeres tenían un protagonismo que no habían tenido en la sociedad. Eso es tremendamente saludable porque pone la universidad en jaque y le dobla la nariz y la obliga a hacerse preguntas que no se habían hecho, a generar servicios, a generar otras formas de saber. Yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día es tener una universidad con puertas más amplias, con puentes más largos y con ventanas más transparentes. Y eso implica tener actores que no necesariamente son académicos, tener personas que enseñan que no necesariamente sean exclusivamente docentes, aunque eso no sea popular decirlo, tener otras instituciones que generen otros diálogos, que generen otras dinámicas para ayudar a que ese aprendizaje a lo largo de toda la vida sea entender la universidad como un estadio permanente de la vida, una universidad total, una universidad que esté no en un lugar específico, no basado en un título, sino como una postura de aprendizaje. A menudo surge en el debate sobre el modelo de universidad el tema del poder, de la gestión del poder, porque en definitiva hay dos tipos de poderes, los poderes generales, económicos, que regulan luchas de clases y enfrentamientos sociales y eso se reproduce en el aula con un juego de poder entre profesor y estudiante, en el que hay un aura del profesor y unos estudiantes pasivos que reciben la formación. Yo no sé hasta qué punto somos capaces de transformar modelos de poder y hasta qué punto la educación es el eje que puede plantear este reto. Bueno, yo creo que es una de las... El tema de las redefiniciones del poder es, la verdad, el tema más central, creo yo, que está detrás de las tecnologías. Mucho más allá de si usas Twitter o WhatsApp, mucho más central es cómo el acceso a tecnología hace más cristalino las redefiniciones de poder del docente frente al estudiante, del poder central frente a la comunidad. Yo creo que cuando aparece Wikipedia, por ejemplo, genera un enorme rechazo desde la academia. ¿Por qué alguien va a escribir un artículo en una enciclopedia si no tiene grados académicos, si no tiene un PhD, si no ha dado un premio Nobel, no le han dado un premio Nobel, qué sé yo? Y entonces empieza Wikipedia y se empieza a ver que tiene muchos errores, como tienen otras enciclopedias tradicionales, pero que se puede corregir muy rápido. Yo diría, me parece que hay una menos... La comunidad académica se escandaliza menos con Wikipedia porque se entendió que es un lenguaje paralelo. Entre paréntesis, sabemos que la enciclopedia británica ya no se imprime por algo serán. Pero esto no es Wikipedia versus enciclopedia británica, es los dos canales. Y la universidad tiene que ser capaz de hablar esos dos lenguajes. Y eso es bien complejo, porque nosotros tendemos a repetir aquello que aprendemos. Y entonces este bilingüismo me parece que es uno de los grandes desafíos cognitivos que tenemos. Tú llevas mucho tiempo en esto. Tienes una larga trayectoria, por lo tanto tienes una cosa que a muchos nos falla, que es visión periférica, la visión de una trayectoria. Y recuerdo, haciendo un poco de análisis del pasado, que hubo una época en que pensamos que la tecnología podía cambiarlo todo. Tú eras uno y eres, uno de los adalides del Creative Commons, del Open Access, la idea de que la tecnología puede cambiarlo todo. Era una utopía digital, en la que hablamos de inteligencia colaborativa, de democracia deliberativa, de un cierto ciberpunk. Y la realidad no ha sido exactamente así. ¿Qué errores crees que podemos haber aprendido de esa falsa utopía, que en algunos puntos incluso ha tomado forma de distopía, que nos puede ser útil para reconstruir esta utopía en una nueva? Es súper importante lo que plantees. Yo diría que la luna de miel se acabó. Es decir, nos dimos cuenta que las tecnologías son aceleradoras de buenas y de no tan buenas cosas. O sea, si pensamos en el origen de internet, internet se crea como una tecnología para sobrevivir a un ataque nuclear, no el ARPANET. Y al mismo tiempo se utiliza como un... se convirtió en un canal para darle espacio a los que no tenían voz. Voz a los sin voces. Entonces, ¿cómo una misma tecnología puede tener esas dos dimensiones? Y en los orígenes de internet, todos estos movimientos inspirados en el software libre, quisieron convertir en internet un espacio de diálogo. Cuando surge George Simmons con su visión pedagógica del conectivismo, dice, vamos a conectarnos personas, saberes y visiones para hacer de esto algo mucho más rico. Y era muy relevante y sigue siéndolo. Pero también es tremendamente ingenuo porque la conexión es solamente una transacción que puede ser llevarnos algo bueno o algo malo. La tecnología en estos últimos años nos hemos dado cuenta que puede llegar a ser tremendamente perniciosa, aceleradora de inequidades, generadora de exclusiones. Y entonces, tenemos que hoy día tener una visión mucho más madura frente a la tecnología. Esto se podría resumir en desarrollar una suerte como de ciudadanía digital. De entender las limitaciones, de entender que puede ser una plataforma de abusos, de tener una visión crítica. Y una ciudadanía digital no se resuelve ni con un curso, ni con un MOOC, sino que se resuelve generando diálogos entre distintas miradas sobre la tecnología, asegurando que las personas tengan herramientas para poder protegerse frente a abusos de privacidad, de otros tipos de... Y el Estado también tiene que tener una actitud mucho más proactiva que la que tenemos. Tenemos Estados, lo digo en términos generales, en particular, tremendamente en alfabetos sobre estos desafíos y hay que generar nuevas capacidades para proteger a la ciudadanía. Alguien dijo que la universidad del futuro es todo lo que va a pasar fuera de las universidades. Yo no sé si aceptarías esta afirmación y, en cierta manera, cómo las universidades tendríamos que adaptarnos a este principio. Yo creo que la educación del futuro ya existe, pero está mal distribuida. Y todos nosotros hemos tenido algunos profesores del futuro, ¿no? Estos tipos que te provocan, que te generan conflictos cognitivos, que te sigues acordando de ellos años y años después porque te hizo preguntas incómodas o te llevó a rincones del conocimiento que no teníamos. Bajo esa lógica, la universidad del futuro ya está y lo que tenemos que hacer, creo yo, es buscar mecanismos para que esa universidad, centrada en la enciclopedia, la transferencia de conocimiento, el conocimiento monodisciplinar, pueda elaborar más con la otra. Yo creo que el interés está, pero, claro, traemos un montón de inercias que cuesta mucho transformar y que claramente no se van a resolver solamente con más tecnologías. Y siguiendo también en esta visión futurista, muchos analistas auguran que el futuro de la universidad y de la enseñanza en general se halla en la inteligencia artificial, en sistemas inteligentes de aprendizaje, donde el docente casi sea un community manager de una información que ya existe y que la pueda distribuir según el perfil del usuario. Yo no sé hasta qué punto tú valoras que la inteligencia artificial es uno de los mecanismos de transformación de la enseñanza del futuro. Bueno, es una pregunta interesante. Cuando Peter Drucker acuña este concepto de trabajadores del conocimiento, básicamente dice, los vamos a separar en cuello azul y cuello blanco. Y cuando vemos las curvas de demandas laborales en el mercado americano en los últimos 40 o 50 años, vemos que hay un incremento en la demanda de cuello blanco, en actividades no rutinarias cognitivas y un decrecimiento de aquellas actividades de orden más cognitiva, rutinarias, los cuellos azules. Entonces, bajo esa lógica, bajo la revolución industrial 3, digamos, de la información, podemos decir, bueno, nosotros estamos en el lado que va al alza, estamos a salvo, está todo en orden, en la medida que sabemos gestionar los intangibles y le generamos valor a los servicios, estamos bien. El problema es que la inteligencia artificial patea el tablero de nuevo y entonces dice, tú que eres trabajador de cuello blanco, un chico muy inteligente que es un cirujano, un piloto de avión o un abogado, también tus actividades pueden ser, no todas, pero muchas de ellas pueden ser automatizadas. Y entonces, esto genera ansiedad, incertidumbre, como cualquier cambio, como cualquier revolución. Yo lo que creo que la pregunta que tenemos que hacer es, las profesiones son un conjunto de tareas y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles de esas tareas son tercerizables? ¿Y cuáles de esas tareas nosotros añadimos valor que no está limitado al dominio de algún saber disciplinar y tiene más que ver con la capacidad de adaptación, la capacidad de empatía, qué sé yo? Ahí hay una mina de oro en términos de los valores que puede ofrecer la universidad a los estudiantes en un contexto de mucha inteligencia artificial. Hay una broma que dice, tú no te vas a quedar desempleado porque te reemplaza un robot, te vas a quedar desempleado por alguien que se lleva bien con los robots. Y eso habla de la capacidad de trabajar en espacios híbridos con inteligencia artificial donde tú generas un valor. De todas formas, también en tu obra aparece mucho el tema del valor de la emoción y del contexto en el proceso de aprendizaje, que en cierta manera sería una oposición a la inteligencia artificial sistematizada, estandarizada, que sigue una cierta rutina. Yo creo que esto apela a lo que comentaba de espacios de hibridación. Pero claro, eso pone en duda el perfil clásico del docente. Lo interpela porque le exige unas habilidades, unas skills, que hasta ahora probablemente no le eran exigidos. Te imaginas un profesor del futuro capaz de gestionar también las emociones, de construir contextos de aprendizaje, mucho más que sea un reproductor sistemático de información. Sin duda. Yo creo que le podemos pedir al profe un poco más que sea gestor de contenido. Le podemos pedir una vuelta más. Imaginémonos un triángulo que se plantea en el libro de Noción Pendiente, de tres conceptos. Contenido, contenedor y contexto. Hoy día tenemos contenidos por doquier, infinitos, y muchos de muchísima calidad que hace cinco o diez años había que pagar mucho dinero para tener. Tenemos contenedores también que bajan de precio y que se hacen cada vez más ubicuos. Todos los dispositivos. Tanto contenidos como contenedores se pueden y están tendiendo a masificarse, a generarse, a convertirse casi en un commodity. Pero los contextos no. Los contextos no se multiplican con la misma velocidad. No se pueden masificar contextos idóneos o espacios de aprendizaje basados en la confianza, en la relación uno a uno, en el docente que acompaña, que genera conflictos cognitivos. Ahí el docente juega un papel fundamental. Podemos tener mucha tecnología, muchos contenidos de valor, pero el valor del componente humano, de acompañar en el espacio de duda, de dar retroalimentación, de hacer una broma, de jugar con el humor, de generar recuerdos, de generar alianzas y vínculos, es central. Entonces, de la misma manera en que en los noventa se temía que el e-learning iba a reemplazar a los docentes y pasó justo lo contrario, yo creo que hoy día ese debate se repite con la inteligencia artificial. Fíjate que todo el rato estamos diciendo que necesitamos, no sé si docentes diferentes, pero sí necesitamos afrontar retos docentes de primera magnitud, que requieren formación, que requieren ensayo-error, que requieren comunidad, que requieren intercambio. Pero, por otro lado, tengo la sensación que la universidad se está centrando en su sistema de entrada de nuevos docentes, en un modelo que no tiene nada que ver con la docencia, sino que tiene que ver mucho con la investigación, y especialmente un modelo de investigación bastante opaco, en revistas indexadas, que son muy caras de acceder, y, por lo tanto, que requieren casi un conocimiento muy cerrado, muy poco accesible. No hay aquí una cierta contradicción entre el sistema de entrada que tiene el sistema universitario, y, por otro lado, el reto que plantea sobre la innovación docente. ¿Hasta qué punto estamos pidiendo a la universidad profesionales adaptados a los retos que está planteando? Bueno, Sebastian Thurne dice que las universidades se ranquean en base a sus capacidades de exclusión. La universidad de Harvard tiene el 5%, como decíamos hace un momento, de alumnos que postulan. ¿Y qué pasa si lo cambiamos de sus modelos de exclusión a sus modelos de inclusión? Cambia el mundo, dice. Yo creo que el desafío que tenemos es repensar las maneras de producción de conocimiento. Los circuitos que tenemos de producción científica, de reconocimiento de los docentes, de la capacidad de producir saber a la sociedad, hay que reinventarlos. Están absolutamente obsoletos. Sabemos que las formas de publicación de ciencia en journals indexados es muy importante, pero no puede ser la única manera de reconocer las universidades y los académicos. El modelo está obsoleto. Y, lamentablemente, nos hemos demorado mucho más en generar las acciones que en hacer el diagnóstico. ¿Cuántas generaciones vamos a tener que certificar en el proceso intermedio? Es la pregunta que nos queda. Yo creo que hoy día se valora mucho docentes que están en acción también. No estoy hablando que el docente teórico está mal. No, pero docentes que pueden dialogar entre las grandes ideas y el contraste de esas ideas en la puesta en acción, me parece que es difícil, pero fundamental. Yo trabajé muchos años exclusivamente desde el gabinete, digamos, haciendo investigación sobre los impactos de la tecnología en los procesos de educación. Y ahora que estoy mucho más cerca de la política pública, veo una enorme parte de mi punto ciego que veo con el espejo retrovisor que ahora me enriquece enormemente. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos son importantes. ¿Cómo hacemos para valorar esas dos miradas? Me parece que faltan los instrumentos en esa línea. Y mientras tanto, mientras la universidad continúa en este proceso de cambio, fuera de ella, como comentaba antes, empieza a haber iniciativas que tienen una enorme repercusión. Pienso, por ejemplo, en el modelo del Khan Academy, un tipo que graba unos vídeos y que es capaz de tener un millón de usuarios a partir de un modelo muy abierto. Yo no sé si la universidad, como decía antes, tiene que salir de la universidad y crear nuevos mecanismos de formación. Bueno, este es un tema que genera muchas visiones. Algunos hablan de la uberización de la universidad, algunos piensan en las charlas TED, entonces dicen la TEDificación de las conferencias. Entonces, yo creo que la universidad tiene que explorar nuevos lenguajes, tiene que explorar nuevos canales, sin que eso implique perder la profundidad del análisis. Que ahí está la tensión. No por hacer una charla corta de 18 minutos va a implicar que tú no puedas tener una clase magistral de una hora en otros contextos. El tema no es blanco o negro, ahí está lo complejo. Es transitar entre la generación de nuevos contextos, nuevos lenguajes, nuevas formas de producir y generar conocimiento. Y entonces, ¿cuál es el mejor modelo para eso? Bueno, no existe, hay que inventarlo, ¿no? Hay que experimentar, hay que equivocarse. Pero el inmovilismo, que es lo que vemos en muchas universidades, por temor a no equivocarse o a ser criticado, me parece que tampoco ayuda. Cristóbal, creo que nos planteas retos necesarios. Muchísimas gracias por tu aportación y también por toda tu obra. Te deseamos lo mejor de eso. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.